El Pleno del Congreso de la República solicitó durante la sesión extraordinaria de este miércoles poder llevar a cabo la juramentación de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad designado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que luego de varios minutos de discusión, el Pleno del Congreso decidió que el proceso de juramentación sea trasladado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esto debido a que en las anteriores ocasiones han existido ilegalidades en cuanto a las personas que han sido propuestas por el Consejo Superior Universitario, que recordemos que el último caso fue el de Gloria Porras, la cual había sido designada por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, no cumplía con los estándares correspondientes según se notificó y, por tanto, se pidió una nueva convocatoria para que se pudiera elegir a un nuevo magistrado designado ante la Corte de Constitucionalidad. Y es por esa razón que seguro dieron a conocer los parlamentarios. Ahora será enviada esta resolución a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.